Los inmigrantes ilegales iban a ser los que supuestamente nos iban a pagar las pensiones y finalmente lo único que hemos conseguido con ellos es que la policía salga huyendo de algunos barrios. ¿Queréis verlo? Acompáñadme. Una turba expulsa a la policía del barrio de Rocafonda en Mataró, Barcelona. Los agentes han intentado intervenir por una infracción de tráfico. Bienvenidos a las zonas no-go que tan lejos veíamos en España hace unos años. Atención. ¡Gracias! Pues ahí tenéis, las zonas no-go que veíamos tan lejanas en países extranjeros y demás. Claro, también veíamos estas cosas, ¿no? Lejanas. Entonces Cádiz. Dios, ira, 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 tirándose ahí. Irás negro, quilla, tirándose ahí en medio de la carretera. Delante de los coches, ira, ira. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! Matadme, matadme, matadme. Matadme, dice que ya. Matadme, venga, matadme. Ay, madre, madre, madre. Trabajamos todos los días, todos los días. Yo... Ay, perdón, perdón. Venga, venga. Matadme, matadme. Matadme. Dios, Dios. Matadme. El caos. Matadme, matadme, dice. Madre mía. Imagino que quiere su paguita. Paguitas las que se están llevando seguramente, los que la están liando por San Sebastián, en Trincherpe. Vamos a ver, vamos a palpar el sentir ciudadano. Parece que por Donosti, por San Sebastián, siempre suelen tener esta idea de detener a la ultraderecha, a la extremísima derecha. A ver cómo está funcionando eso. ¿Eres vecina de aquí del barrio? Eh, sí. ¿Y cómo ha sentado lo del centro de ocupado por inmigrantes ilegales que han puesto aquí, justo en esta calle de aquel lado? Eh, bueno, en el barrio la gente se la ha tomado bastante mal. Ah. Pero más que nada por el peligro que corre la gente aquí. Vivíamos tranquilos y pues de repente... Vivíamos tranquilos y de repente pues todo cambió. Ay, ¿quién lo iba a decir? Hay miedo. Eso es de vecina, aquí el barrio, aquí de Trincherpe. Sí. ¿Y qué opinión le merece o cómo ha afectado al barrio la aparición de un bus local ocupado por inmigrantes ilegales y demás? Sí, sí, aquí en esta calle, bueno, ha habido manifestaciones y es más la preocupación de que esa ocupación está relacionada con los robos y con, pues eso, con una violencia que no queremos en el barrio, claro. Ah, pero la ocupación no creaba un dinamismo en el barrio. Recuerdo que decía Marta Nebo... Ah, no, 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 no. Está relacionada con la delincuencia. Vaya, 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 vaya. Fijaos, nos quedamos en tierras vascas. Nos vamos a Vitoria. La Erchaint ha tenido que proteger a los ocupas de los vecinos de un barrio de Vitoria cansados de robos y problemas causados por estos. Pero, 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 ¿cómo puede ser? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Pues así estamos. La policía, en este caso la Erchaint, defendiendo a los ocupas. Maravilloso. Y la gente hasta las narices. Entonces, ¿cuando se abran las urnas una vez más van a seguir teniendo como prioridad detener a la ultraderecha? Pues bueno, luego pasa lo que pasa. También suelen tener esta prioridad por Madrid. En este caso, también en Madrid hay cosas sospechosas, ¿no? Como aquellos que dicen, yo soy de Vox, pero voto a Ayuso. Bueno, pues Ayuso te garantiza esto. En absoluto se encuentran aislados, todo lo contrario. Hay transporte público prácticamente hasta la puerta de la entrada del recinto. Se está refiriendo al centro de menas que ha abierto la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en Fuenlabrada. Qué bien, ¿no? Tienen transporte público hasta la puerta del centro. Pero esperad, que hay más. Y además la entidad que está gestionando este recurso ha puesto a disposición 10 vehículos para poder trasladar a los menores a las actividades de ocio, actividades formativas, con lo cual es absolutamente falso que se encuentren aislados. Todo lo contrario. ¡Qué maravilla! O sea que tienen chofer, 10 choferes. ¿Tienen estos menitas para ir a sus actividades de ocio y sus cursos y demás? ¿Vosotros cuántos choferes? ¿Cuántos choferes tenéis a sueldo? Esto ya sabéis cómo se paga. No es magia, son tus impuestos. ¿No les ponen un falcón en la puerta? Pues mira, por vergüenza. Es de locos. Y encima luego las consecuencias son las que son. Nos vamos a Tarragona. Vecinos retienen a un ladrón de origen magrebí después de que robara el móvil de un anciano en Torredembarra. Tarragona. ¿Por qué serán siempre los mismos? Me pregunto yo. ¿Le pasará algo? Pues yo no lo creo. Entrará por la puerta de la comisaría y saldrá por la otra. Lo de siempre. Bueno, algunas parecen desear que el islam se establezca aquí en España. Desde luego no les molesta cuando viajan a países musulmanes. Fijaos qué bien nos vende esta chica el islam y sus prohibiciones. Así que las chicas tenemos tres opciones. En las playas públicas puedes bañarte con camiseta y pantalón corto, pero no con bikini. Te puedes ir a la bikini beach que hay dos en la isla y están destinadas precisamente para el turismo. Y mi opción favorita es pillarte este tipo de bañador que a mí me parece monísimo. Claro, ese tipo de bañador que le parece monísimo. Es espectacular. Ese bañador lo puede llevar también aquí en España. Y seguramente no se lo ponga. Pero allí lo hace de manera obligada y le parece chulísimo. Pues es una cosa extraordinaria. Claro que sí. Fijaos aquí. Lo que pasa y lo que suele decir también el experto en inmigración, Samuel Vázquez. Que si quitas el crucifijo de la pared, seas religioso o no lo seas, vendrá otro y pondrá otra cosa. Fijaos aquí. Tenemos a un ex-ultrasur del Real Madrid convirtiéndose a la religión de paz. Que no lo crees. Vengo de la calle de Ultrasur. Yo estaba en la calle literalmente de los ultras del Real Madrid cantando España cristiana y no musulmana. Yo veía literalmente, literal, yo veía una musulmana tapada y me creía que era pobrecilla, está obligada, etc. Yo tengo todas las creencias que creen los no musulmanes. Las decía, no las tenía, las decía. O sea, todo como bien bajo la primera sura, si no me equivoco, es justo. Se cura con leer. Se cura con leer. Qué maravilla, ¿eh? Es extraordinario. Claro que detrás de todo esto hay un negocio bastante importante. Y en Tenerife se había detenido a un hombre por favorecer la inmigración irregular y por falsedad documental. Empadronó en su domicilio a decenas de personas migrantes a los que además cobraba 350 euros. Elena Cascal. ¿Qué tal? Buenos días. La investigación que se realizaba desde el mes de abril ha terminado ahora con una persona detenida. El hombre detenido realizaba empatronamientos masivos en su domicilio aquí en el municipio de San Miguel de Abona, donde nos encontramos en el sur de Tenerife, sin que... No puede ser, si esto nos habían dicho que era imposible. Estas personas vivieran en la vivienda y cobrando cantidades que iban desde los 200 hasta los 350 euros. Ahora, el presunto detenido se enfrenta a dos delitos, favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. Ostras, pues, por el favorecimiento de la inmigración irregular creo que deberíamos juzgar a unos cuantos. No solo a este hombre. No pasa nada. Fijaos aquí que tenemos a David Santos, que hacía una visita a las Canarias y se encontraba esto. Hola, muy buenas a todos. Estoy en Gran Canaria, en El Lasso. ¿Habéis visto algo en la prensa o habéis escuchado algo de este centro de internamiento de inmigrantes ilegales que están construyendo aquí con escuelas, con ascensores, con placas solares, con pistas deportivas? Que no están dando ningún tipo de información, que no dicen cuánto está costando esto, que los vecinos de esta parte están preguntando a las instituciones qué van a hacer aquí y qué es lo que van a meter aquí. No tienen ningún tipo de respuesta. Mientras hay todavía a gente afectada por el volcán de La Palma viviendo en autocaravanas y viviendo en containers oxidados, que esos son una auténtica y pura ratonera. ¿Esto no lo podrían hacer para esos canarios afectados del volcán? No, no da los mismos beneficios. ¿No lo podrían hacer para españoles que verdaderamente están pasando necesidad? ¿Es necesario gastarse esos cientos de millones de euros que nos estamos gastando en este tipo de instalaciones? ¿Para qué y por qué? Bueno, pues porque esto es España y nos come el buenismo. El buenismo y nos come el chiringuito, del que viven muchos, ni más ni menos. La Buena Civil hace de Uber para moros de todos los sabores. Fijaos, fijaos. Ahí vienen. Todos los que queráis, ¿eh? No hay problema de ningún tipo. Los tenemos de todos los colores. ¡Qué maravilla! Y Cruz Roja, pues bueno, haciendo lo suyo, ahí lo tenéis. Cruz Roja que, no sé, igual dentro de poco tiempo podremos llamarla Cruz Mora, como decía el murciano. ¡Maravilloso! Y... ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que muchos vivan del chiringuito y se consigue inseguridad en las calles. Gran Canaria, la isleta. Inmigrantes ilegales lanzan piedras al centro de acogida. ¡Ah! Que les acogen en un centro con nuestros impuestos. No es magia, son tus impuestos. Les damos de todo. Les damos cama, les damos comida. Entrando de manera ilegal. Y lo pagan así. ¡Ah, pues sí! Aliarla. Total. Tato pagado. El centro para menas de Fincaventura, que tiene 35 trabajadores para 50 menas. Estáis escuchando bien, ¿eh? 35 trabajadores para 50 menas. Imaginaos el chiringuito que es esto. Recibe 225.000 euros desde el gobierno de Canarias. ¡Qué maravilloso, eh! Importe, 225.000 euros. Fundación Canaria Cep Social. Espectacular. Por supuestísimo, huelga decir que de esos 225.000 euros la mayoría va a sueldos. 70-80%. Claro, luego algunos ponen el grito en el cielo, ¿no? Porque haya canarios que salgan a protestar, como pasaba este fin de semana, ¿no? ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Pero Sánchez, hijo de puta! 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 Aquí centran sus esfuerzos en Pedro Sánchez. Pero, ojo, que después de esto va Feijó, ¿eh? Cuando la gente se dé cuenta. Cuando se quite el fantasma de Pedro Sánchez, con el que asustan muchísimo a los votantes peperos, que la mayoría no saben en lo que votan, Luego a Feijóo, que Feijóo piensa exactamente lo mismo que Sánchez respecto a la inmigración ilegal. También lo piensa Santa Isabel Díaz Ayuso. Pandilleros de bandas latinas mutilan a dos jóvenes en Ciudad Lineal. Noticias que ya hemos normalizado totalmente. Y aquí paz y después gloria. Tan españoles como Abascal y ya estaría. ¿Menas con chofer? ¿Bandas latinas tan españoles como Abascal mutilando a dos jóvenes? No pasa nada. Tranquilidad. Eso sí. El facha fachoso de Samuel Vázquez por decir esto y por hablar claro. Lo que está sucediendo en España tiene un impacto en la seguridad de nuestros barrios. Es evidente. El que lo niegue, miente. Tiene un impacto, tenemos el deber moral de denunciarlo y tenemos la obligación de intentar solucionarlo. Nos llamen lo que nos llamen. No es lo mismo la inmigración, que es un proceso controlado. Sabes quién entra, aceptas aquel que viene a aportar algo. Puedes expulsar inmediatamente aquel que reconoces que no ha venido a aportar nada y no tiene ninguna intención de integrarse. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es la inmigración ilegal desbordada que estamos sufriendo. Que crea sociedades paralelas en nuestras ciudades de personas que no tienen ninguna intención de integrarse. Yo empecé a patrullar esta ciudad, fue en Labrada, hace 20 años. Y creedme si os digo que era muy difícil entonces, en el denominado Barrio Moro, ver a una chica joven, marroquí, argelina, con la cabeza tapada. Podías ver personas mayores, pero muy difícil ver a una niña. Hoy es absolutamente habitual en un paseo por el Barrio Moro, ver a decenas de niñas en edad escolar con la cabeza tapada. Lo casi imposible será ver lo contrario. Es lo que pasa. Fijaos aquí. Al final, con este tema, estamos viendo que el karma está haciendo lo suyo, ¿no? Con todos aquellos que llaman racistas y demás a todos los que simplemente dicen la verdad. Anoche un equipo de reporteros de un medio progre tuvo que huir en directo de las hordas de africanos que están provocando disturbios en la región de Lisboa, en Portugal. Fijaos, fijaos. A correr. Vámonos que nos vamos. Ojito con el karma que anda suelto. Fijaos aquí lo que tenemos, ¿no? Surrealismo judicial en Alemania. Esto está pasando en otros países y al final acabará llegando aquí. Los nueve inmigrantes que violaron a una niña de 15 años en Hamburgo no entrarán en prisión, pero una joven que insultó a los violadores en redes sí. Pues yo creo que con esto queda todo dicho. Estamos suicidándonos y algunos no se quieren enterar. Se enterarán. A la fuerza o a palos.